Música Presidente, lo único que quiero que es para ser feliz es que ayudar a los pobres y a los discapacitados Que ya no haya tanta violencia ni delincuencia Y a los niños que no tengan casa o así, que les dieran una casa Que todos estuvieran más felices y que ya no hubiera contaminación y que ya no hubiera violencia Para que haya construcción, delincuencia y eso Hola, que pueda haber una biblioteca en la que los niños puedan consultar libros en el tiempo libre que tengan en la escuela Curan a los enfermos que no tienen hogar, nada más Para tener todo el cariño de nuestros padres, una buena alimentación Que tengan padres que les den padres o que los adopten Quiero más escuelas que no tengan que pagar mucho para que los niños que no tienen dinero puedan entrar a las escuelas Yo opino que haya un poquito más de centros recreativos para que tanto niños como adultos nos podamos juntar Y eso es todo Quiero que los papás no trabajen mucho para que puedan pasar tiempo con sus hijos Y que les ayuden a sus trabajos y a tareas Eso es todo Los padres de familia ya no sufren económicamente y así puedan pagarles colegiaturas a sus hijos Los que más lo necesitan, como los niños pobres, los ancianos y los discapacitados Todos los niños de mi edad necesitan buena educación para todos y buena alimentación Una vida sin delincuencia para que todos los niños salgan a jugar sin temor Gracias, señor presidente Gracias, señor presidente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!